Chavales, hoy no he podido jugar con el equipo porque estaba mal de la espalda, ayer fui al fisio y me he levantado bastante jodido, así que hoy vamos a estar de coax, solo me pueden consultar cosas el Franky, que es el IGL de la partida, y nosotros vamos a estar viendo la partida que ya ha empezado, y bueno, y viendo si podemos ayudar al equipo y como se desenvuelven, ¿eh? Vale, está bien. Esa flash está bien. ¿Quieres decir un gol corto? Sí. Ojo, chavales, que el equipo está jugando sin mí. De momento nada. Tienes que pegar. ¿Te tiro más? Un segundo, un segundo. Vale. Ahí va, ¿eh? Por arriba de algo. Buenísima. Me mata uno. Están aquí, vienen. Un apoyo de medio, un apoyo de medio. Ojo, corta, no veo, no veo nada. Cuida corta, eh, cerca de uno. Se va, ojo que se vaya, ojo B, ojo B está. Otro aquí, más. Cuatro junto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ted, cuando hablas alto es cuando se te corta, ¿eh? Vale, no, no sé. Me puedo pegar esa cosa. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Muy bien y lo están haciendo bastante bien. Hoy yo no he podido estar por lesión. Porque ayer fui al fisio y hoy me levanté ocho de polvo, chavales. ¿Y tú que está bien? Yo he venido aquí al PC, pero para asesorarles como coach, el coach de la... Solo voy a intervenir si el Franky me pide ayuda. Para eso el Franky tiene que pedir un pause y consultar a Oracle, que soy yo. Tira, tira, tira. Tres, tres en el marcador. Muy bien. ¿Otro más? ¿Otro más tres? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué haces, vale? Apoyo, apoyo. ¿Otro más? ¿Otro más? Vale, apoyo. ¿Te tiro piña? Estás muy tocado, voy para atrás. Vladecito está haciendo de mí. ¿Qué pasa? Que me tiren la M4. Están jugando contra unos rusos. España, Rusia y hay un par de level 10 en el otro equipo, creo. Han elegido... Han hecho los vetos ellos y todo, ¿eh? Yo estoy en Discord con ellos, pero solo como backup. Cuidado ahí, ¿eh, Vlade? Aguanta ahí cerrado. Me gusta, y me gusta que el Franky también esté tan activo. Franky es el que va a hacer de IGL, así que necesitamos que dé lo mejor de él. Vale, vale, vale. Si me mata planta, si no, no. Y es una prueba para el equipo también, la verdad. Es la primera partida que juega en Simil. Se puede estar esperando. Rubi, ¿dónde está tu arma? A lo mejor no les haga falta. No puedo tomar unas vacaciones. Ahí la tienes. Tampoco te vuelvas muy loco, Vlade, ¿eh? Aguanta donde estés. Venga, vale. Ah, está en A. Me ha venido por el poder del punto. Me ha venido. Le voy por... Aguantad, esperad, esperad. Nos la puede liar. Me ha plantado. Nos hacemos a la vez, va a Flash. Dale, a la vez ya. Trampa. No, 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 estamos bien. No sé si me leen, creo que sí. El oráculo soy yo. Vamos, señores, venga, estamos muy bien. Seguimos igual. Bien, Frank animando. ¿Qué? ¿Ya? Sí, sí. ¿Te vale? ¿Te va? Tú aguanta, Blvd, aguanta. Sí, sí. ¡Ay, que te pillan! ¡Que te pillan, Franky! ¡Mete utilidad, mete utilidad, Romy! Vamos, Ravid, vamos. Listo aquí, cadereo, como te enseñé. Romyos Santos. ¡Romeo, Romyos! Bien, pollito. Otro más, punto. ¡Fondo, fondo! Muy tocado. Uno contra dos. Plantando. Exacto. Buena info. Plantando y en pasarela, Tense. A ver qué saca. Que en este mapa juega de AWP, el Tense. Bien. Bien. En pasarela al otro, Tense. Te va a piquear, ¿eh? Perdona que hable, pero... Es lo que le diría. Es lo que le diría. Y ahí estaba. Va, va. Va, que no van mal, va. Que no se embajonen. Tengo flash, Rubi, ¿eh? Aguantad como podáis, chavales. Seguimos. Flash. Que no van mal. Tengo doble flash, ¿vale? Perfecto. Tense que tu legal es muy buena, tío. Yo no me puedo poner nervioso, chavales, que estoy jodido. Tengo que estar tranquilo. El aim se hace mayor. Nada, nada, nada. Ojo, atentos. Tengo otra, Tense. Nada. Tengo que reconocer que me cuesta estar callado, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Pero también les va a venir bien a ellos, ¿eh? Ojo, el Franky, la del tractor. Bien, Franky, calma ya, Franky, ahora. Calma ya, para atrás. A limpio, ¿eh? Para atrás. Tienes humo, Franky. Hasta aquí abajo. Podéis apoyar a medio. Hasta aquí abajo. Bueno. Otro, 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 otro. Me voy para atrás, me voy para atrás. Vamos fuerte, vamos fuerte. Os puedo apoyar desde aquí si queréis flash o algo, ¿eh? No, alguno más. Por rampa. Ofrece ayuda aquí, Franky. ¿Medio? ¿Quién tiene medio? Yo no. Pues no lo tiene nadie. Hablar. ¿Por qué no tiene medio nadie? Siendo tres en A. Bien, Franky. ¿Tú yo medio? ¿Tú pensabas lo venía, no? ¿Tú yo medio? ¿Tú yo medio? Ahí van a lento. 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 Van sin prisa. Ahí subo. Buen molotov. 35 segundos. Ojo en A. ¿Tienes rampa, tú? A medias. O detrás de ese molo o en la rampa de A. Aquí, aquí me tiran cosas. Ahí están. Tengo un tico cerca, eh. A ver qué puede rascar el Franky. Tengo flash. Si queréis, latido. Nadie, nadie, nadie. Habla, habla. Eso es, eso es. Nadie, nadie. Nadie, eso es. Entra, eh. Dos. Vale, último aquí. Tiempo, hago tiempo. Está bien. Me mata a trabajar. No tiene tiempo, eh. Que no plante. No tiene tiempo. Cómele, cómele, cómele. Cómele. Bien. Buena, 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 buena. Franky. El de Stax tiene todo. Basta. ¿Te lo tiras a mí? No. Ah, bueno. Era una buena idea ponerlo en B a cubrir, eh. Bueno, chavales. Va, va, va. Sí, vale. Franky está últimamente bastante bien, eh. Lo que pasa es que le va a penalizar ser IGL porque a lo mejor baja rendimiento. Porque tiene que estar pendiente de todo. Sobre todo eso le va a pasar de terrorista. No, no. Nada. Pero está asumiendo el rol bien. No, no, no. La que está. Y el equipo está hablando bien. Me voy a apoyar, eh. Tranqui. Rápido, eh. El equipo está comunicando bien. Tense, que es el otro líder de la bomba A. Tense está comunicando mucho también, si lo escucháis. No sé si se ha matado al segundo. ¡Otro, otro, otro! Ahí está un. Cuidado, ok. Otro más, dos más, dos más. Tiro transformado en la derecha. Lo tengo aquí, eh. Lo tengo aquí al tío, eh. Se va. Se va. Se va. Se va. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Vale, voy a meter la piña. Esta vez. Muy buen señor. Perdonad que no tengo el autodirector. Lo estoy moviendo yo, ¿vale? Drop, 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 drop. Tropearle, tropearle, tropearle. Tense, tropearle. Os hago de observer. What? Vamos, chavales, vamos, vamos. Tíramela, tíramela, tíramela. Tíramela, 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 tíramela. Vamos. Eh, te espero. Tense. ¿Cómo meter pausa en las quinta ronda, por favor? Vale. Ready, rumbo. Vale. Yo siempre te aviso cuando que me vayas, luego, ¿vale? No hay que ir. No hay que ir. Eso es coger el gap, está bien. Ojo, B, Frankie. Tiene encima abajo, creo, Frank, en la entrada de B. Alguna en medio tiene que estar, ¿eh? Aguanta, aguanta. Tranqui, tranqui, estoy bien, estoy bien, ¿eh? Momento no veo nada, bláde. Bueno, creo que el EDAI no lo ha matado. Y me tiran humos, meto el molo, tranquilo. No veo a nadie, momento. Había uno aguantando solo, ¿eh? Me ha visto, eh... Me ha tirado, lo que tiramos ahí, ¿eh? Voy para el trastorno. Tranquilos, 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 tranquilos. Tira uno. Aquí no entra nadie, aquí no entra nadie. Buena, Tense. O dos más, bajo, dos más. Dos. Uno va con tiro, de acuerdo. Uno ha muerto aquí. Vale, vale, no entras, no entras. Vale, estoy aquí, tranquilo, tranquilo, estamos bien. Aquí me tiran más chotas. Vale. Rota... Bien, aquí. ¡Rampa, rampa, rampa! Vale. Como corta yo, Vlade, ¿vale? Y al uno, medio, vosotros. ¡Ripe! Dos corta, están en rampa. Los dos, los dos. Vale, tenemos el molo, Rubi, el molo, el molo, que no planten, el molo. Rampa uno ya. Vale. Rampa, entra. Rampa, bomba, bomba. Corta muerto, rampa. Rampa, el último concierto. Tiempo, chavales, tiempo, no os volváis locos. Rampa, rampa. Están a la izquierda, no os volváis locos, Rubi, escóndete. Me escondo. El humo, ¿eh? Dale, ¿lo tienes? Bien. Buena, buena, buena. Bien jugado. Pausa, por favor. Buenísimo. Tira, Rubi. Corre. Van bien, van bien. Han empezado un poquito más flojos, pero ahora están bien. Ahora están en la línea. Tienen que seguir así. Seguimos así, chavales. Estamos muy bien, venga. Eso es. Jugamos bien juntos, en equipo. Si nos hablamos, es fácil. A ver, no por nada. ¿Cómo nos ve, Boráculo? Hostia. A lo mejor nos tienen muteados y con el delay y todo eso. No, no está muteado. No está muteado. Vale, una pregunta. Boráculo solo entra si lo pide el Franky. Lo repito, ¿vale? Pero por si acaso no ha quedado claro antes. Vale, vale. Perdón, eh. Perdón, no está. Señor Boráculo. Perdón, Boráculo. Pero lo veo. Pero lo estoy viendo muy bien, así que mantened la intensidad. Cerca. En el conector. Van pa' ti, Rubi. A para mí. Uno anclando. Solo he visto a uno, ¿eh? Ojo que se les complica, ¿eh? Siete, seis en el marcador. Están bajando un poco la intensidad. Viste una eco, una más. Hay que hacer una más. Ellos no me oyen, ¿eh? Ellos no me oyen. Aún no han pedido consejo del oráculo. Todavía no me ha tocado entrar en acción. A ver, metemos esta. Venga, ocho, siete, va. Vamos, va. Pero vamos a tener trabajo de terror, yo creo. Tira. Tira. Hola. En este momento, nadie. Pulsé a uno. Lleva tiro de desert, de estudio. Vaya, apoya. Venga, es bien. Venga, esa es Black. Tranquilo, tranquilo, ya está, ya está. Aquí nadie, ¿eh? Tranquilo, está muy acelerado. Lo tranquilo es que los otros están ahí. O poco ahí ahí esperando, ¿eh? Juegan lento. ¿Tienes que como, Blade, para tirarlo? Sí, sí, sí. ¿Tienes que ya hay movimientos existiendo adelante? Ha escuchado algo, Rubi. No ha dicho nada, creo. Ahí. Ahí, perfecto. Hay un poco de mapa. Joder, ¿eh? Apoyo, si queréis, ¿eh? Es que estoy yo cerca de este, aquí, en medio y en A. Cuidado con B, que creo que Rubi ha escuchado algo. En corto estoy entrando yo. Sí, que ya sé que no me escuchan, pero lo vivo. Este ejercicio también le va a venir bien a ellos, sobre todo al Franky, que ya han jugado una partida antes de calentamiento y el Franky ha dicho que ya no quería hacerlo más. Pero lo están haciendo bien, ¿eh? Esto es torneo, esto es la loyalty. Sí, me tiran. Son rusos. Central. No has escuchado lo del flash. Si ha pedido flash, no has escuchado. Creo que por el gesto que ha hecho el Franky, creo que ha pedido flash. Bueno, bueno, va, 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 va. Buena parte de Blayecito, ¿eh? Ahora de terror. Blayecito quiere minutos, ¿eh? Quiere minutos, Blayecito. Lo que pasa es que Flippin aquí es donde juega el de... de lurker. De mystery, man. Así que no vamos a tener lurker. Tendremos que ir todos juntos. O si alguien lurkea y quiera lurkear, intentaré hacerlo yo si queréis o lo que sea, pero vamos. Todos ve, ya lo sabemos, todos ve. Vamos, todos ve. Falta la flash. Falta la flash por el... Seguimos, entramos. Todos arma en mano. Con el Piquea, muerto, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. La columna. No sé, te escuchas, ten si chillas. Seguimos, seguimos. Vamos, la columna. En el... En el... Andamio. O, CP. Me matan. Ojo, Blayecito. Uno contra tres. Y va bien, ¿eh? Está bien peleado, bien peleado. Tensi grita es cuando se corta, tío. Y no escuchamos nada a nadie. No sé por qué te pasa eso en el micro, ¿eh? Pero se corta. No lo sé. ¡Eh, cojoder! Hombre, al micrófono Tensi ya le ha pegado bocaos, le ha pegado puñetazos, cabezazos, y le ha hecho de todo el micrófono. Pues yo tampoco sé que me puede pasar el micro. Estos son griddies. Están atacados muy lentos, pero aquí ya verás tú como piquean. Aguantar, aguantar ahí. Tiro molo. Si ya no me ha avanzado. Estás solo, estás, te acompaño. Cuidado. Si me hace raro no jugar y no decir nada, joder. Mira tú cortando. Encima no me preguntan. Pero... Yes. Pero, ¿y por qué no os abrís? Estoy en corta. Te estaba anclándote aquí. Se han busteado. Eso es que se han busteado. Claro, se han busteado. O sea, yo no lo he visto. Uno por uno, ¿eh? Tomás. ¿Quiere minutos, Blaguecito? Atrás, uno corta. Crucea. ¿Me quiere quitar los minutos a mí, Blaguecito? No, me está haciendo muy bien. Está muy focus. Lo bueno de tener un suplente con ganas también es que va a aprovechar la oportunidad. Y eso nos viene bien. Sobre todo cuando nos falte alguien. Por ejemplo, hoy falto yo, pero Blaguecito lo está haciendo bastante bien. Está teniendo bastante impacto porque está muy focus. Está muy enchufado porque quiere minutos. Y lo que he dicho, el Frankie es normal que a lo mejor baja un poco el rendimiento porque el que dirige siempre baja el rendimiento. No es una regla que me haya inventado yo. Le podéis preguntar a quien queráis. Sigue en corta, Blaguecito, ¿no? Pero el IG le suele bajar el rendimiento. El ejecuta, ya. Porque tiene que estar pendiente de más cosas. Ah, está bien, grastis. Habéis visto cómo nos juegan, ¿no? Vale. No hace falta que diga nada. El ejecuta, ya. Yo me voy a pillar solo molo pa'l de sacos. Vale, Tense. Tense, tú corta, ¿eh? Ojo, eh. Estamos en el palco VIP y nosotros. Dos corta, Rubi. ¿Ves con él corta? Los demás nos... Tense, no nos puse. El último mira a la espalda. Chicos, el último mira a la espalda. Rabón va yo, ¿eh? Nos acordamos, venga. Bien, Frankie, bien, va. Te llego. Vale. Vale. Cuidado que tenemos un... Me quemo, nos quemamos los dos. Esto es yo. Espera, espera, Vlad, espera. Métale calma, please. Vamos a meterle... Pero dime, ¿dónde están? Sí, ahí. Se están empezando a embajonar. Se están empezando a embajonar un poco, ¿eh? ¿Qué necesitas? Pues ya lo estás viendo, lo que necesito. A ver, estáis yendo muy locos, chavales. Lo estáis haciendo bien, pero no os embajonéis. El lado terror va a ser un lado complicado. Simplemente hacer la estándar. Si quieres ir a... Puedes seguir viendo a Frankie, pero se lo tienen que tomar ellos con más calma. Uno de vosotros tiene que ir medio a intentar hacer un poco de presencia en medio. ¿Ves tú, Frankie, por ejemplo? Y deja que Black, Ruby y Tense ganen la zona de rampa y Corta. Black, tú siempre cúbreles. Desde atrás. Tense, Black, a volar quien gana Corta o Birubi, Birubi, Tense, lo que queráis. Os están piqueando. ¿Eso qué significa? Que no os piqueen en mitad de la rampa. Tirad los molos anti-rush. Dos tíos pendientes de la rampa. Uno anti-flash, otro colocado y otro pendiente de Corta. ¿Vale? Cuando entréis a Corta, hacerlo de dos. Intentar hacer refrag. No ruséis por Corta. Entrar con calma. Y ahí Frankie intenta buscar tú el kit. Lo que pasa es que no tienes dinero. A lo mejor para la siguiente ronda de armas. Y ahí tú intenta buscar el kit en medio. Frankie, te van a tirar un humo de primera. Después del humo, el tío solo está cerca o va a estar el balcón. Si matas al en medio, se van a rayar también y el apoyo A no va a llegar tan rápido. Aguantad. Os están perdiendo el respeto. Podéis sacar provecho de eso. Os van a asomar. Ahora estáis jodidos. Frankie, píllate una flash, cogeros P-50 y chaleco del 1 y rushear B. Pero acuérdate Frankie, desde la escalera rompes el cristal de arriba ¿vale? Y tiras una flash por arriba cuando ellos estén entrando a B por abajo. Para que se ciegue el que piquea. Chavales, bladecito, tienes un humo también. Intentar matar, humear a la derecha del side como hacían ellos cuando entraban en B, plantar y no volváis gridis. ¿Vale? Ellos van a estar defensivos en B. Solo a ver un tío agresivo, lo más seguro, los demás, van a estar en el balcón o en los... como en los eléctricos que hay, ¿sabéis? Como en las movidas esas que hay a la derecha. Meter un humo, plantar y dejar que os pusé en ellos. Hablaros. Y seguir con intensidad, mis titanes, va. Vamos, chavales, a ganar. Confiar, va. Vamos. Flip, solo una cosa necesitaré que me digas, ¿eh? Si es la de la izquierda o la de la derecha. No, no, te da igual, ¿no? El agujero que sea, la ventana. Yo creo que tú sabes meterla, ¿no? Por cualquier sitio. Sí, eso sí. La derecha, derecha, por aquí. Ahí, derecha, derecha. Por ahí también, para ahí también, para ahí también. Tira, 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 tira. Ya, ya, ya. Me tira. Dos mollis, uno genside. Está bien, está bien, Está bien, está bien, punto. Un genside. Otro más, otro más, chicos. Vale, ahora es, vale, ahora es. Hacer una estándar tranquila. Os van a piquear. Esa WP os va a piquear en rampa, listos. Tirad las flas en rampa, por si quieren comer rápido. Liderar un poco ahí, Blacky Tense en la rampa, y tú, Franky, a tu timing, ¿vale? Olvídate de ellos ahora y céntrate en tu ronda. ¿No más? Vosotros, os digo corta. Bueno, a la rampa, Tense, y luego, ante uno. Hostias. Lo veo. Vale, moleo, sacos. Aguanta distencia, apunta a la izquierda, ya está, quédate. Corta uno, eh, tranquilo. Están pendientes de corta vosotros. Están surgiendo el punto. Están pendientes de corta vosotros, chavales. Me tiré el humo, corta. Yo tengo el humo de... seáis preparados, de corta. Detrás uno, monto. Aguantar más, seguir aguantando. seguir aguantando. Aguantar más, Aguantar más. Aguantar más, estoy aguantando de medio. Calma ahí, Frank, que tenías tú utilidades. Vale, tenéis un en corta segura, apoyaos. Black va solo. Muy solo, Black. Muy solo, muy solo. Tiro la flat desay. Ahí, el humo desay. ¿Alguien viene corta conmigo? Lo intento. Oh, estoy subido. Bueno, calma ya. Dos contra dos, dos contra dos. Otro. Lando aquí, Tense, cúbreme corta. Cuidado, Tense, tranquilo, tranquilo. Chavales, le habéis asomado a vosotros a la WP, jugar más listos, atrás, Tense, no hace falta que sigas haciendo a Des, Ruby ya está en el side. Está bien, pero he dicho que vayan dos tíos corta y se hagan el refrag. Black, has tirado tú solo para corta y no has pedido ni ayuda. Buscar el dos contra uno en corta. Venga, va, dale, Frankie, va. Y Frankie, no te vuelvas tan loco, no hace falta que piquees todas las esquinas. Tú asoma convencido, primero asomas arriba que no está, luego tienes flash, tienes humo, tienes de todo. Espera que ellos hagan un kill en A y a lo mejor te aprovechas tú de eso, ¿sabes? Vale, vale, sí, sí, venga, vamos, va, quiero yo la flash rampa. Voy segundo. Estoy ciego. Mira, molo, pero estoy ciego. Vale. Tiro como los sacos. Vale. Calma, calma, calma. Rotan. Black, ¿quién va a ir contigo corta? Nada. ¿Yo? No, Rubi será el que está al lado. Aguanta ahí, Franky, aguanta ahí, Franky. Vale, chavales, hacerlo en Aya, venga, coger dos cortas, rampa, aguanta, Franky. ¿Vale? Ahora, Franky, avance, silencio, avance, silencio. Tiro el humo de side. Mátale a tu izquierda, Franky, a tu izquierda hay uno, mátalo. Izquierda. No puedes, no puedes plantar, espera a ti. O cubríos la espalda. Calma, 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 ahora calma. Otro más aquí. Cubro la espalda. Hablar, chavales, tenéis flashes, tenéis humos, tenéis molos. Entonces, espera, Rubi, pica a tu primero que vas a dulce vida. Plaseo una, apunto. Tengo flash, pedidmela si queréis. Flash, te apunto si puedes. Vale, te plaseo tu espalda, puedes picar. ¿Otro apunto? ¿Te ha refugiado? ¿Te ha refugiado? ¿Te ha refugiado? Aguantar, aguantar, aguantar. El otro viene por contero. Esa huelpe. Me la juego yo. Ah, no está aquí echando hostias. Comen, está ahí en medio. Tengo otro. ¿Cómo estás? Yo pensaba que estaba tocado. No está tocado ni desde que te hacen cuenta. Siete, cabrón. Aquí estás solo, Frankie. Si quieres me ayuda, tienes que pedir un pausa, ya lo sabes. Pero sí, por contestaros, porque os estoy hablando demasiado, cabrón, no me dejéis aquí estar tranquilos, pero por contestaros sí, hacerlo igual. Controla el timing, Frankie. El timing que te he dicho yo es el correcto. ¿Cuándo te vas a colar tú? Cuando ellos hagan algo buena. Y tienes que colarte con mucha calma sabiendo que vas a tener sí o sí uno en B y que vas a tener sí o sí un tío cerca de medio de espaldas. Entonces, por eso te he dicho antes que te colaras para B, pero te puedes colar para CT, te puedes hacer lo que quieras, pero con calma, ¿vale? Y vosotros listos. En A listos vosotros. Vais a tener dos tíos. O sea, vais a tener un tío en corta que le vais a hacer dos contra uno, seguir tirando el molotov en los sacos y seguir holdeando la rampa, chavales. Y simplemente entrar juntos, ¿vale? Entrar juntos como habéis hecho ahora y haceros el refrag. Tirar humos, tirar flashes, tirar molos si podéis. Tiro el molotov. Tiro el molotov. Tiro el molotov. Tiro el molotov. Ha caído fuera del mapa. Se tiró. Claro, no hay nadie. ¿Detrás? ¿Hola? Se han buscado. Bueno, vale. Vale, chicos, vamos a entrar. Te han visto a ti también. Vlade, ven conmigo, please. Voy. ¿Tiro el molotov de corta o no? No. Vamos a intentar acerques y luego ya hacemos... Voy. Piquear rápido, ¿eh? Una, dos y tres. ¿Cuánto? Ah, otro punto. En el busteo. Ahí, ahí. Cuidado, el busteo, ese que lo han hecho ya dos rondas, chicos. Solo te ven, creo, tense si te subes al saco. Si no te subes al saco, te ven, pero al saltar. que si te impone... ¿Cortamos el sac? Sí. Vale. Venga, chavales. Eres mazada, a ver. Coño, molo, tan malo, tío. Con calma, flankey, con calma. Rubi, puedes venir conmigo desde ya. Vale, no me tira el humo. Uno en corta, creo. ¿Lo he visto? ¡Joder! Está más escondido en la viga, tío. Está reventando, tío. Ojo, se habrá ido para atrás. Vamos pata, vamos pata, vamos pata Rubio, vamos pata Bien, Black ahí, bien marcado, bien Bien, calma, Frankie Claro, calma Calma ahí No se lo puedo decir yo No se lo puedo decir yo Pero tiene que tener mucha más calma Tiene que ser pesado en medio Tiene que asomar cuando escuche que se pida el otro Vale, está en la mierda naranja esa Otra vez, Vlade, te flaseo, ¿vale? Y picae ya No lo veo, ¿eh? Arriba Arriba ¿Plantas? Hay que plantar, Vlade Está en fuego, tío Planta aquí en la esquina, ahí está La espalda, no hay nadie La espalda Mira tu espalda Me he metido en el huequito este de la derecha, yo Pues los reflejos de Vladecito, ¿eh? Esta posi es jodida No hay que asomar Está subido, tío Esta es buena, Rubio es buena Te apoyo No, pero la ha pasado Y asomando uno por uno Nos han comunicado ahí, hay que hablar Segundos, tres, asomamos La posi de Rubio era buena, pero la ha pasado un tío Y es una agüita A 9 de... Medio, tío, trapezando, tío A 9 de vida, al que me mata Escucharme, medio hay una VP Le podemos comer entre dos o tres Mientras entráis los otros por B por abajo Sé que es inventada, pero vamos a hacerlo Que alguien venga conmigo arriba B, B, B Está bien, está bien Iniciativa, inventada no hay iniciativa Está bien Dos aquí avanzados Dos arriba de B No, pero muy solos Pero si erais tres por abajo, chavales Aquí ya se les está complicando más No han usado utilidad para entrar por medio No han entrado saltando el primero No se han hecho los refrages porque estaban muy separados Están fallando en coordinación Están muy lejos entre ellos y no se están dando cuenta Están poseados los bebés, ¿no? Bebé que yo sepa, ¿no? O sea, estaban ahí arriba Sí, han matado a uno A ver que puedo rascar el Blas Y eso, no he jugado, chavales Porque estoy jodido de la espalda Ayer fui el fisio Y fijaos que estoy aquí apoyado en el respaldo Porque me duele bastante la parte derecha Me sale mal Es el primer partido que el equipo juega sin mí Pero también les vale para evolucionar Esto lo quise hacer yo un día No sé si os acordáis Que jugaran sin mí Y yo Observar Uno contra dos Los rusos están jugando bastante bien igualmente Ahí no tiene que hablar, Black No se tiene que desconcentrar Tienen que estar focus Pero, chavales, eran tres por abajo y dos arriba ¿No has dicho dos conmigo y dos abajo? Porque te he entendido esto No, tres por abajo y dos O sea, dos éramos arriba Yo y otro Yo voy a ir por abajo Pero no iban Y subí con la bomba Y llegué tarde, tío Vamos, chavales No bajamos los brazos Va Ah, vale La de A Que es la que es la que es Ah, vale La de A no sale mejor La de A es la nuestra Vamos a Tiró la flota En medio se lloran Está ganando ese tío todo el rato Va a pusear uno por atrás Que alguien cubra la espalda ¿Quién ha sido Ruri? ¿Ha dicho Ruri? ¿No? ¿Pladecito? ¡Cuidado, Frank! ¡Ahí! ¡Claro, lo hemos dicho! No te has dado este pavo Claro A ver, chico, tranquilo Como el Franky no estaba yendo en esta posse ahora No sabía lo del boosting Ese en sí Pero se lo tenían que haber avisado Cuidado, Stats, el boosting Cuidado que nos lo están pillando Tienen que comunicarse eso ¿O algo? La de ven conmigo ya La de ven conmigo O que te avisen O que le avisen al Franky La de te espero Está Ruri, está Ruri contigo Una, dos y tres Ahí, vale, buena ¿He subido, subido? Otro más subido Estaba contigo Ruri ahí, Black Gracias por el equipo igualmente Chavales, me han peleado Me han peleado Y estos eran dos level 10 Y los demás eran medio alto también Me parece un poco sick ¿Sabéis que se bustean y no miráis ahí? ¿No sabéis mirando ahí? Pero que sí que les ves Si les ves la cabeza Si yo cuando me ha matado el tío Le veía la cabeza entera Bueno, chavales A veces se gana y otras se aprenden Muchísimas gracias por todo el apoyo Que nos estáis dando por Instagram Y por todos lados Y nos vemos en el próximo vídeo Esto no lo he hecho en el stream O sea, esto es exclusivo para vosotros Muchas gracias por el apoyo Muchas, muchas gracias A ver